Hola amigos, ¿cómo están? Los quiero saludar Disculpenme por no tenerles video Tan seguido como lo estaba haciendo antes Ustedes ya saben lo que estamos pasando En Chile del mundo, así que es entendible Hoy día les traigo un video De una cacería de conejos Con perros, así que Nunca la había tenido en el canal de esta forma Así que espero que les guste Primero que nada Es una cacería súper poco editada Se grabó y corté las partes Que no tenían mucho contenido nomás Y esta, ahí la tengo lista Ya Lo otro que Quiero que entiendan igual, que de repente Cuando salimos a cazar, se salen algunos Garabatos por ahí, ignorenlos Ignorenlos totalmente, yo creo que Más de alguno va a entender ese tema Y Dejar los invitados que se suscriban al canal Pues chiquillos, para seguir creciendo en esto Se suscriban al canal y Ya cuando terminemos de De esta cuarentena Vamos a meter harto contenido al canal Así que, atentos ahí nomás Invitarlos a mi Instagram también Casa Pesca Tradicional Y al Instagram secundario RomneyLeonelValenzuela Que es un Instagram netamente De nada para Para vender cositas De cacería, como Por ahora tenemos mascarillas Cubres opresores y algunas cositas mas Así que, los invito también a que Vayan a revisar Un abrazo chiquillos Y los dejo con el video ¡Muera! ¡Muera, mira! ¡Aquí en! La mora aquí ¡Muera, ala, ala! ¡Viva, viva! No tengo ni un perro todavía Ahí para abajo, ahí para abajo Para tu lado derecho Para el lado derecho Para el lado derecho ¡Suscríbete! ¡Pero andamos buscando el conejo! ¡Vamos! 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 ¡Hit! ¡Hit! ¡Bajo! 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 ¡S confirmed! Un voto mal ¡Woo! ¡Woo! ¡Lay, lay, lay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Es lo perrito mío acá y los perros malos! ¡Woo! ¡Está recorrido! ¡Está recorrido! ¡Bien! ¡Está recorrido! ¡Woo! ¡Está bien, mira! ¡Woo! ¡Calla! 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 ¡Woo! ¡Los pillaron! ¡Los pillaron! ¡Los pillaron! ¡Los pillaron! ¡Los pillaron ¡Los pillaron! ¡Los pillaron! ¡Los pillaron! ¡Mucio! ¡Cuál su pillaron aqui! ¡Los pillaron! ¿El primero? ¡El primero es un pillaron! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viene para arriba, viene para arriba! ¡Viene para arriba, viene para arriba! ¡Aquí va, aquí va, aquí va! ¡Aquí cabrón, aquí! ¡Aquí se los perros han ido yo! ¡Aquí pasó, aquí pasó, aquí pasó! ¡Aquí se los perros aquí, aquí! ¡Sí, cuatento ahí! ¡Aquí viene, aquí mira! ¡Aquí viene, aquí mira! ¡Aquí viene, aquí mira! ¡Venidá! ¡Venidá para abajo el coche de la madre nueva! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Venidá por todo en una orillita para arriba! ¡Venidá, ahí! ¡Arriba! ¡Venidá! 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 ¡No, si vas a hacer el pago! ¡Woo! 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 AW,show , ¡ESASAS PLATTERONES! ¡Viste Histó Weeks! ¡V由! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahh! 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 ¡Fue nada mas! ¡EI! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Hai! ¡Hai! ¡Ah! ¡Uhhh! ¿Si? ¡No te vayas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Está arriba! ¡ netavo! ¡Muchas! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Hala, hala, hala! ¡Gracias! ¡Actra touched! ¡Hasta que cayó! ¡Cuéntrülo acá! ¡Ah! ¿Podrías que te llamas? No, no, no. No, no. No, no, no.